Está en la Constitución seguro, algo de eso. Agradecimientos inolvidables, siempre eras un nomás. Girabas sobre la pata trasera y ladrabas por ladrar. Eres un loco, eres un loco y siempre lo serás. Aprendiste, comprendiste y entendiste, entender que si me das la parra me la das otra vez. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!